en este vídeo vamos a ver cómo podemos insertar audio y vídeos a una página de nuestra presentación entonces para ello nos vamos hasta insertar y aquí nos aparecen varias opciones si queremos insertar audio si queremos insertar vídeo o si creemos este insertar en este caso el código del enlace en este sí entonces y acá obviamente nos muestra todos los todos los proveedores que son soportados para agregar un audio nos vamos hasta audio acá fíjense que está esta opción la de alzar un audio desde nuestro computador es solamente para aquellos que tengan una cuenta premium entonces no nos podemos ir por este lado la otra opción que tenemos es que de repente nosotros si queremos por ejemplo es hacer un explicar nuestra presentación por ejemplo nosotros mismos podemos grabar nuestra nuestro audio simplemente tenemos que hacer clic acá y este a partir de ahora entonces ustedes pueden fijarse que en este momento en los segundos están corriendo acá y en este momento me está grabando todo lo que yo estoy diciendo fíjense que es la cantidad máxima de tiempo que tenemos para grabar en este caso el contenido de esta presentación de esta diapositiva de presentación en este caso es hasta 10 minutos entonces ahora voy a parar y abajo me va a generar fíjense que acá me está generando ya mi archivo de audio ese archivo de audio después yo si quiero lo puedo fíjense que acá ya me aparece ya he insertado mi archivo de audio acá yo puedo escuchar y este a partir de ahora y 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 la y y y utilizar esto como audio de fondo, fíjense que me lo puso acá. Acá me marca ya como audio de fondo, si lo quiero quitar simplemente lo deshabilito. Una vez que me posiciono otra vez y de repente quiero cambiar alguna de las opciones que está acá, entonces me voy otra vez hasta acá y lo cambio. Eso sería con respecto a grabar nosotros nuestro audio. La otra opción sería pasarle una URL acá de un audio y fíjense que estas son algunas de las opciones que tenemos disponibles. Acá podemos traer audio de Spotify, podemos traer desde SoundCloud, podemos traer desde YouTube Music. Entonces para este ejemplo me voy a ir hasta SoundCloud, elijo una música que me guste, en este caso, y a partir de la música que selecciono, entonces le digo que quiero esta música, me voy acá en More o además y le digo copiame el link. En este momento copia el link, paso nuevamente hasta acá y pego el audio del enlace. Entonces ese audio del enlace que pego yo lo paso y fíjense que esto me lo pone acá embebido dentro de mi presentación. Entonces yo lo puedo achicar. Ahora mismo no está en forma de reproducción, pero nosotros podemos darle una vista previa acá, podemos previsualizar esto acá, y ahí vamos a observar que tiene que aparecer, en este caso, acá está el audio que yo grabé, y acá al lado me tiene que aparecer, ahora está cargando desde SoundCloud y esta opción me tiene que permitir a mí, en este caso, generar el audio. Para poder escuchar el audio. Lo paro, sí, y vuelvo otra vez a la vista de edición. Vuelvo nuevamente a la vista de edición, fíjense que acá no aparece nada, pero sí está, es un objeto que está embebido. Y ahora llega el momento en el cual nosotros también si queremos añadir un audio de fondo. Lo mismo, lo mismo, si queremos trabajar con, si queremos alzar de nuestro equipo un archivo de audio, fíjense que acá tengo la estrellita, eso me indica que está disponible solamente para la cuenta premium, pero puedo agregar un archivo de tipo URL acá, pasarle la URL, pero la URL tiene que tener una extensión .mp3. Entonces, para eso, yo voy a irme acá hasta mi cuenta de Podomatic, que es uno de los servicios de streaming que nosotros vimos en nuestro curso. Fíjense que acá, esta opción acá en Podomatic, yo elijo el audio que me gusta, y a partir de ahí, una vez que identifique el audio que me gusta, entonces acá tengo la opción para poder descargar este audio. ¿En qué formato? Este audio se descarga en formato mp3. Entonces, acá yo le digo que me copie esta dirección de enlace, que tiene una dirección que apunto a un archivo mp3, y me voy hasta el editor y le paso ese enlace. Fíjense que acá tiene una extensión .mp3. Una vez que yo tenga eso acá, le hago clic acá. En este momento me está cargando acá ese audio. Fíjense que lo está cargando. Y si lo quiero usar como un audio de fondo, entonces lo tengo que seleccionar y le digo que lo añada. En este momento, ustedes pueden observar que acá ese audio ya está añadido, y nuevamente nosotros podemos irnos hasta acá en previsualizar. Y al arrancar, en este caso, la presentación, ese audio nosotros lo podemos activar en este punto. Activa el audio de fondo. Entonces uno puede activar el audio de fondo, y aquí entonces uno activa o desactiva el audio desde este punto. Entonces vuelvo otra vez nuevamente a editar. Fíjense que si yo lo quiero eliminar, lo elimino acá, y acá están las opciones. Fíjense que para el audio de fondo tengo limitaciones, porque tengo una cuenta que no es premium, entonces no puedo hacerle autoplay. Para que me reproduzca sin que yo le dé clic en el reproductor. Si me permite hacer loop, no me permite ocultar el reproductor. Fíjense que eso no me permite. Y si me permite, en este caso, utilizarlo como audio de fondo. Entonces esas son las opciones que tengo disponible acá. Y en cuanto a los videos, me voy a estar en el apartado de videos. Fíjense que acá me soporta un enlace desde YouTube. Puedo, si quiero, o si tengo algún video desde mi drive, entonces puedo irme hasta ese video en el drive. Y traer ese video desde el drive. No hay ningún inconveniente con eso. Me voy hasta mi recording, o hasta alguna de las carpetas donde yo tengo el video guardado, en este caso. Y lo puedo traer desde ahí. No hay ningún inconveniente. Uno simplemente selecciona el video y le da en añadir. Y ese video ya estará disponible para su reproducción. Otra de las opciones que tenemos acá es pasarle un enlace desde YouTube. Por ejemplo, yo puedo compartir esto acá. Fíjense, yo le digo compartir esto. Y obtenerme el enlace. Entonces simplemente le doy en copiar. Me voy hasta acá. Le paso el enlace de YouTube. Le doy en agregar. Y mi video de YouTube, en este caso, ya me lo trae también. Acá, embebido. Para que yo lo pueda utilizar. Bien amigos, esto fue lo que quise compartir con ustedes. Espero que este video les pueda ayudar para agregar archivos de audio y video en su presentación de Genial. Y nos vemos en el siguiente video. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Gracias por ver el video.